Hoy la Corte de Rotterdam pronunció sentencia en lo que dice relación con la solicitud de extradición de Karen Rojo, resolviéndola a favor. Esto es que procede la extradición de Karen Rojo a nuestro país. Luego de una tramitación solicitada por la Fiscalía en su oportunidad, aprobada por el Juzgado Garantía Antofagasta y por la Corte de Apelaciones de la misma ciudad y ventilada a través de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha logrado la extradición de Karen Rojo en primera instancia, lo que significa que el Tribunal ha resuelto que Karen Rojo debe retornar a nuestro país una vez que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada. ¿Cuánto tiempo puede demorar esto? El tiempo es variable porque existe un recurso de apelación a la Corte Suprema de Países Bajos que desconocemos si la defensa lo va a presentar en su oportunidad. El plazo de presentación es de 15 días. ¿Y el plazo de resolución? El plazo de resolución, una vez que se ha presentado el recurso de apelación a la Corte Suprema de Países Bajos, es variable. No podemos anticiparlo por ahora. Por lo tanto, esa información debiéramos consultarla al Ministerio de Justicia holandés en su oportunidad. ¿Ello va a ser directamente querida antofagasta o se va a presentar en mucho de una desacción? Bueno, si diéramos por supuesto que la sentencia de extradición respecto de Karen Rojo se encuentra firme y ejecutoriada, debe ser puesta a disposición de los tribunales nacionales. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral de Antofagasta, de modo que el cumplimiento de la sentencia corresponde en nuestra ciudad, en el Centro Benitenciario Femenino de Antofagasta. Fiscal, respecto a la solicitud de asilo que ellos habrían presentado, ¿tienen antecedentes al respecto? Oficiales no. Se dice por la defensa que ellos han solicitado de forma administrativa un derecho a asilo de parte de Karen Rojo. Por lo tanto, información oficial la desconocen. Ahora, si nosotros diéramos que esa información es afirmativa, es una vía administrativa que se ventila de forma paralela a la tramitación judicial de la extradición. O sea, ¿no habría que esperar esta resolución para poder realizar la extradición? ¿Cómo se ejecutaría esto? Una vez que está firme la extradición, por parte de Países Bajos, no debe quedar pendiente ninguna tramitación administrativa o de cualquier otra naturaleza para que Karen Rojo sea devuelta a nuestro país. Eso significa que si hay una solicitud de asilo, eso podría dilatar la entrega a nuestro país de parte de Karen Rojo. ¿Se calcula más o menos cuánto tiempo podría tardar lo del asilo? No, lo desconocemos porque como no tenemos información oficial de que efectivamente se haya presentado una solicitud de asilo, no nos podemos pronunciar sobre el particular. Lo que es importante resaltar es que luego de una solicitud de extradición autorizada por nuestro país, visada por la Cancillería, ha sido finalmente concedida por el Tribunal de Países Bajos, una vez que Karen Rojo fue ubicada y detenida. Fiscal, este proceso ha sido bastante largo. Karen Rojo en junio de este año cumple ya un año en prisión en Países Bajos. ¿Podría cumplir tal vez la pena completa en el extranjero? ¿Se podría dar esa figura? Esperemos que no. Se ha tramitado con la prontitud que el caso justifica la extradición de Karen Rojo. Entendemos que se han transcurrido las etapas que la legislación de ese país establece y nos atenemos al cumplimiento de todas las formalidades para que Karen Rojo retorne a nuestro país. Esperamos lo más pronto posible. Ahora, ante la pregunta si el plazo que pasó privada libertad, Karen Rojo, se le va a imputar a su sentencia en Chile, no existe tratado bilateral que lo establezca. De modo que Karen Rojo debiera cumplir en forma total y completa la pena privativa de libertad que le impuso el Tribunal Oral de Antofagasta, esto es de cinco años y un día, de cárcel efectiva. Fiscal, Chile y Países Bajos no tienen un tratado de extradición, pero ambos son parte de las Naciones Unidas donde se firma un acuerdo contra la corrupción. ¿Ha sido por esto que tal vez ha sido un poco engorroso todo este proceso? ¿En poder demostrar, por ejemplo, que el delito por el que se le acusa acá está dentro de lo que es corrupción? El tratado internacional por el cual el gobierno chileno a solicitud de la fiscalía, a solicitud de la extradición de Karen Rojo justamente, es el que regula la ONU sobre la corrupción. Y eso ha permitido al gobierno chileno poder tramitar esta extradición y al gobierno holandés por parte del Tribunal de Rotterdam acogerlo. Fiscal, además, dentro del comunicado que hoy día emite el Tribunal de Países Bajos, dice que todo está ahora en manos del Ministerio de Justicia. ¿A qué se refiere con esto el Ministerio de Justicia? ¿Es como el gobierno en Chile, tal vez? ¿Qué tipo de institución es esta? ¿A qué se refiere con esto? El Ministerio de Justicia es la institución que, en definitiva, autoriza finalmente la extradición de Países Bajos de Karen Rojo una vez que la sentencia se encuentre ejecutorial. Eso significa que, si no hay un recurso de apelación respecto al fallo de la Corte de Rotterdam, debe tramitarse de forma directa con el Ministerio de Justicia el cumplimiento de la sentencia y la efectiva extradición de Karen Rojo.